Contrario a las especulaciones sobre la gravedad del estado de salud de la actriz Silvia Pinal, su hija Alejandra Guzmán compartió que su madre se encuentra estable. Afuera del hospital, donde se encuentra internada la también empresaria y productora mexicana, la Guzmán compartió además el mensaje que su mamá envió a los medios luego de que se enterara de su presencia. Les manda un beso y dice que no hagan escándalo porque estamos en un hospital. Sin dar detalles sobre el día o la hora en que dejará el nosocome ubicado en la Ciudad de México, Alejandra dejó en claro que su madre se encuentra estable. Para Noticiel.mx, David González.